No, no, no me voy a ir, no me voy a ir. Su micrófono va a dar sobre todo ese taxalgas audio, claro. ¿Creen que para todo hay que replegarse un poquito? Buenos días a nuestros seguidores de Radio Marañón. A través de la plataforma de Facebook estamos aquí en Jaén para dar a conocer un caso de una ciudadana que ha sido en Bambamarca agredido por parte de una organización, las rondas campesinas. Vamos a hablar con la familia, el señor Eleuterio, su hijo, da a conocer. Bueno, para contarles lo que ha pasado con mi madre, soy natural de Hualgalló, Cacerío, Ojos, Corral. Bueno, viene haciendo un año atrás que con mi esposa Melina Uriarte, ella sale de la casa. Entonces ya estamos alejados con ella y ella toma venganza en mi madre, buscándole pretextos de una y otra manera para que seamos castigados, seamos alejados de ahí del terreno de donde vivía mi madre. En base a eso yo me he acercado al presidente, al teniente para sentar una denuncia y en cual de que él no nos hace justicia a nosotros, porque es familiar de la otra parte de mi mujer, es el presidente Idelso Barbosa Gallardo. Entonces, eso ha ocurrido con mi madre. Tenemos documentos de alejamiento entre yo y ella que estamos en un problema. ¿Qué pasa? De que yo por evitar el problema he salido a Cajamarca a trabajar, por no estar en conflicto de eso. Y agarran, se vengan con mi madre de localizarlo, no sé, la sin razón que yo no... ¿Qué se llama su señora madre? Claudia Tamay Barbosa. Yo pido justicia. ¿Cuántos años tiene? 57 años de edad. Yo pido justicia, ¿no? Nadie en Golgayoc, ni la gobernación me ha acercado a la policía, ha salido a verificar a mi madre y lo ha dejado en la ronda ahí. Y esto es lo que lo han hecho a mi madre. Acá lo tengo las pruebas, que cómo lo dejan a ella. Entonces, a mí lo han tenido en la clínica, lo han tenido en el hospital. Y he estado lejos de ella. Y me encuentro con la sorpresa de que está en esta lastimidad. Y yo pido justicia que me apoyen a nivel de Chota, Hualgayoc, Cajamarca, Jaén, Cutervo, que no quede impugne. Porque lo que lo hacen a mi madre es abuso por secuestro, no sé. ¿Cuánto tiempo ha permanecido su madre en las rondas? Mi madre en las rondas permanece, el 3 lo capturan 4 y media de la tarde. Lo vuelven a soltar miércoles a las 3 y media, 4 de la mañana. Eso es lo que me ha informado mi madre. Y después he estado en coma en el hospital. ¿La han golpeado físicamente? La han golpeado. Acá lo tengo las pruebas. Y ahora yo denuncio para que me hagan justicia. Para que ya la ronda me sigue buscando a mi madre, para que de nuevo lo hagan. O lo peor, porque la ronda no investiga cosas justas, injustas. Usted dice que es por el problema con su esposa. Pero ¿de qué le acusa la ronda a su madre? Lo acusa solamente por una prenda que ha quedado en la casa. ¿La prenda es mujer? Así es. Por eso lo acusa y lo golpean a mi madre. Y la dejan en estas posituras. Por eso yo quiero justicia. Para que no quede impugna y que llegue la autoridad parcialmente. ¿Su madre ha pasado por un médico legista? Sí, en Bambamarca. ¿Tiene la documentación usted a la mano? No, no la he solicitado todavía porque ha estado a cargo un familiar. ¿Pero está registrado? Sí, está registrado. Señor, su mamá ha quedado totalmente mal, traumada, no puede caminar, ¿no? Así es, mi madre está traumada, que a las justas habla un poquitito. No sé, ella y yo la he dejado bien en la casa de mi madre, en el terreno de Ojos Corral, Gualgalloc. Por eso me siento indignado al no tener justicia ahí. ¿Qué pediría usted en este caso? ¿Quién requiere usted que intervenga? ¿El Ministerio de la Mujer? ¿Qué autoridades? Eso quiero que intervenga el Ministerio de la Mujer. Porque no es lógico que estamos, y no solamente mi madre, está mi hija en Gualgalloc. Está su familiar, está involucrándoles a todos. Yo no sé cuál es el pretexto, cuál es la injusticia que hace la ronda del caserío Ojos Corral. ¿Usted no ha conversado con los dirigentes a nivel de la provincia de Gualgalloc, digamos, para que también puedan ayudar a intermediar en este tema? No, desde el momento, desde el 17 de marzo que salgo yo de Gualgalloc, de la casa de mi madre, no, no he intervenido con ellos. ¿Usted se ha refugiado junto con su madre aquí en Jaén? Sí, ya eso, ya hace un día que he tratado de rescatar a mi madre y estoy juntos con ella. Ahora, su familia está de miedo allá porque el día de hoy han tenido una noticia ustedes que la ronda está atrás de ustedes, pero en todo caso quieren detenerlo a su familia. Sí, esto, ahí queda mi hija, queda su abuela, su mamá, sus tíos, mis vecinos, y están buscados, la ronda la está buscando para que ellos, no sé cuál es su motivo de que quieren castigarles o dejarles igual así, abusivamente. Entonces, mi hija se encuentra en Gualgalloc. Señor, producto de esta agresión física, vemos que su madre está muy mal, la ha llevado a un médico, ¿qué le dicen? Sí, como ya ha llegado recién, ahora tengo que llevarle a la clínica o al hospital para que sea tratado, lo más urgente. Está muy mal, ¿no? Sí, está bien grave. ¿No puede hablar? No, no habla. ¿No camina tampoco? No, tenemos que la ayuda para que camine, no camina. Ahora, este problema que también viene por parte de su ex esposa, ha complicado porque incluso a usted ingresa, su expareja ingresa al terreno de su madre a llevarle sus cultivos, como papa nos indicaba, y también le ha robado cabezas de ganado a usted. Es un problema bastante amplio y que no tiene justicia. Sí, la verdad es eso. Cuando ella sale, entonces pasa de que yo he salido a trabajar. Ella sale el 29 de septiembre del 2019. En eso aprovecha de que mi madre, yo y mi tía, hemos acudido a la policía, y en eso pasa de que lleva la comida, lleva los animales, lleva ocho cabezas de ganado vacuno, seis ovinos y animalitos menores. Lleva documentos, también parte de documentación de sus terrenos de mi madre. ¿Usted ha asentado alguna denuncia allá respecto a esto? Sí. Yo tengo una denuncia que ha asentado en el centro poblado Moralirio, en un juez de paz, porque en el caserío de Ojos Corral no me accedieron la denuncia. Y lo tengo acá, este es el documento, que ha asentado la denuncia en un juez de paz. ¿Qué dice en el documento? En el documento hace un reconocimiento del día que sale y que lleva el ganado. ¿Cuántas? Lleva ocho cabezas de ganado, seis ovinos, y sale voluntariamente de la casa ella. En conclusiones, ¿qué es lo que pide usted, señor? Yo pido justicia, que se haga, pero parcialmente, porque la ronda trata de darle lado a ella y solamente de la contra a mi madre, a mí y al resto de familiares. Bien. ¿Cuál es su nombre? Reitérenos. Mi nombre es Eleuterio Serna Tamay. ¿De caserío? Del caserío Ojos Corral, Hualgayoc. Pido justicia. ¿De su madre cuál es el nombre? Claudia Tamay Barbosa. ¿Cuántos años tiene ella? 57 años. 57 años. Bien, amigos y amigas, la señora Claudia está bastante delicada, está en un estado, digamos, de salud muy delicado. Vamos a ver si es que ella puede contarnos lo que ha ocurrido. La mascarilla, ubíquela, por favor, la mascarilla, para que... Porque también, de parte de la agresión, ha perdido incluso su voz. Nos decía usted, ¿cuántos días estuvo, señora, usted en la ronda? Dos días, nos indica, dos días. ¿Es la ronda de mujeres la que le ha... Bueno, no... ¿Ha estado hospitalizada también ella? Sí. ¿Dónde? Bamba Marte. Muy bien. La señora Claudia, entonces, con el tema incluso y problema de poder declarar, ha sido afeitada. Vamos a ver si es que nos muestra... Muéstranos las imágenes, por favor, las fotografías, para que vean ustedes, digamos, las agresiones que ha sufrido. ¿Lo hacemos esto particularmente para poder conocer, digamos, las agresiones que la familia está denunciando de parte de la organización de las rondas? Tiene varios hematomas en el cuerpo, básicamente. En la parte posterior del cuerpo ha sido agredida, según nos va a conocer. Bien. Esa es la información que compartimos, amigos y amigas. La preocupación que tiene la familia, no solamente, además, por lo que ha pasado, sino de lo que podría pasar. Bueno, vamos a ver.